¿Qué es la suspensión del pago y la investigación de la deuda? ¿Qué es la suspensión del pago y la investigación de la deuda? ¿Qué es la suspensión del pago y la investigación de la deuda? ¿Qué es la suspensión del pago y la investigación de la deuda? Por eso exigimos desde aquí la aparición con vida de Facundo y que se investigue hasta las últimas consecuencias.